hola hola la familia del diario azucarero sean bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar con este vídeo no olvides suscribirte dale like comentar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo del diario azucarero mayor andrés candelo se convierte en el nuevo técnico del deportivo cali luego de que la junta directiva analizará las dos opciones entre harold rivera y mayor candelo se han decantado por el caleño de 45 años de edad en mi opinión la mejor opción y esperemos que le vaya de la mejor manera no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!